A ustedes, a Saray Ortiz, que es la portavoz de la Asociación de Desórdenes Alimentarios. Yo no sé si yo debo hablar de este tema. Ok, vamos a hablar con ella. Saray, buenas tardes, saludos. Buenas tardes, Jay. Ok. Por si acaso, contrario a lo que mucha gente pensará, ¿verdad? Yo sé que yo he rebajado a 100 y pico de libras, bla, 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 bla. Pero yo considero que yo tengo un desorden alimentario, porque comer en las cantidades que yo puedo comer, o sea, yo me comía una pizza completa de Costco, cuatro hamburguesas y después cuatro más. Y no estoy exagerando, doble carne. O sea, no te cuento de los chinos. Y la combinación pebe el pollo. O sea, ok. O sea, ¿por qué las redes sociales están incrementando? Todos estos, o sea, todas estas teorías o no. Toda esta práctica de básicamente hacerme daño a mí mismo, incluso, ¿verdad? La bulimia, etcétera, etcétera. ¿Por qué las redes sociales hacen eso? Las redes sociales dicen las estadísticas que solamente bastan tres minutos, niñas de ocho años en adelante, viendo todas estas fotos, todo lo que se da en los medios, para sentirse que no son suficientes, que necesitan bajar de peso especialmente. Entonces, esto va a tener dos tendencias. Una de ellas va a ser que la persona tenga conductas alimentarias de dejar de comer para bajar de peso, pero va a estar la otra vertiente también, que la persona quizás sienta que no lo puede lograr y esa misma ansiedad le cause comer más comida, darse a tracones, que es lo que estabas mencionando. Obviamente, se menciona que no necesariamente las redes sociales van a detonar un trastorno alimentario en todas las personas, pero sí puede suceder que la persona ya tenga un trasfondo psicológico de otras situaciones que estaba teniendo en su vida y al exponerse a las redes sociales, eso termina siendo el detonante de sobreestima. No es casualidad, ¿verdad?, que cuando desde el 2008 que llegó el iPhone y los teléfonos inteligentes, se ha disparado la cantidad de casos de este tipo, de insatisfacción corporal, básicamente hace ese daño con los alimentos, y también los grados de ayuda psicológica y mental, o sea, el aumento desde que llegaron las redes, especialmente a través del móvil, es dramático los casos que la cantidad de personas buscando ayuda psicológica y psiquiátrica porque simplemente es que todo el tiempo está bajo surveillance de que, diá, lo tengo que rebajar, diá, lo tengo que... O sea, es una vida de total vigilancia contra uno mismo, ¿no? Exactamente, y yo diría que se potenció aún más en el inicio de la pandemia, porque se creó como la tormenta perfecta, las personas estaban en aislamiento, así que ya no tenían que estar frente a otras personas con sus conductas alimentarias, podían hacerlo en su casa sin que nadie lo notara, así que eso comenzó a traer un alza en los casos de trastornos alimentarios y problemas de salud mental, pero entonces cuando los... Y perdóname, ¿por qué si estamos en la casa y es cuando más tiempo tenemos para hacer ejercicio en vez de hacer eso y ponernos en shape, lo que hacemos es lo contrario, es aumentar? Yo aumenté más de 60 libras en la pandemia, así que lo digo como un ejemplo. Todo depende del trastorno o las conductas alimentarias que tengan las personas. Hay personas que sí se enfocaron en hacer ejercicios... ¿Pero la mayoría no? ¿Cómo? Pero la mayoría no, la mayoría aumentó de peso. No, la mayoría aumentó de peso. ¿Por qué? Porque la ansiedad que estaban teniendo ante todas estas noticias, la incertidumbre que les traía el COVID y todo lo que estaba sucediendo, lo estaban pagando con comida. Inclusive personas que nunca antes habían tenido conductas desordenadas, empezaron a presentar síntomas a causa de no poder manejar la ansiedad y en ese momento, al principio de la pandemia, no tener acceso a ayudas psicológicas. ¿Y qué podemos hacer ante la realidad de que TikTok nuestros hijos lo usan? O sea, porque es que también quitarle el celular, quitarle la tecnología tampoco es una opción. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que como padres debemos estar un poquito más pendientes de lo que están viendo y dialogarlo. Yo tengo una nena de 12 años y ella me ha hecho preguntas porque ve los retos de TikTok, ve los cuerpos. Entonces yo le explico lo que es Photoshop, lo que es la edición de video y lo que son obviamente las conductas alimentarias desordenadas. No tengan miedo de hablar de estos temas con sus hijos porque va a ser bien importante en que ellos en un futuro tomen decisiones correctas en cuanto a su alimentación y en su autoimagen. La inmensa mayoría de la gente que pone este grado de felicidad y que todo le va a brutar en las redes, eso es, la inmensa de los casos es paquete y lo sé por cosas que uno ve y sabe y conoce, pero no viene el caso. Gracias, gracias por lo que estás haciendo, que es bien importante. Gracias, gente. La cantidad de trastornos alimentarios de nuestros jóvenes y la cantidad de trastornos mentales de nuestros jóvenes están como nunca. Fuera de control. Y en gran medida, pues, ese constante, tengo que verme así basado, tú sabes que todo el tipo que están chequeando, 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 pues, ¿quién puede vivir así con esa supervisión? Imagínate que tu jefe estuvieras supervisándote todo el día. Por eso es lo que hacemos nosotros, pero con nosotros mismos.